La defensa personal es el arte de vencer a cualquier atacante, sin importar su fortaleza física y sin necesidad de emplear armas como tal. No se basa en la fuerza, sino en la velocidad y la audacia ante situaciones de peligro, como asaltos e intentos de agresiones. Luis Alfonso Hernández, instructor de la Academia de Artes Marciales Mixtas Ford Brother, nos explica 7 técnicas que pueden auxiliarnos si recibimos ataques o estamos bajo alguna amenaza. Podemos mencionar llaves que son generalmente las más utilizadas, que son de la cintura para arriba, que son las que se utilizan en un nivel digamos entre básico e intermedio. En jiu-jitsu brasileño podría ser de cinta blanca a cinta azul. Podemos comenzar a nombrar barra de brazo, americana, ikimura, que son llaves que se utilizan para ejercer una fuerza en el sentido contrario al movimiento normal de la articulación. En este caso la barra de brazo produce un efecto contrario al movimiento natural del codo y lo que produce es un dolor intenso en la parte del codo. Lo que es americana, ikimura, son llaves que se aplican y su efecto se ve reflejado en el hombro. Luego podemos mencionar llaves de ahorcamiento o estrangulamiento, que entre ellas se pueden destacar guillotinas, que son comúnmente las más usadas, que es nada más introducir el cuello del oponente y ejercer presión con el antebrazo en la trácea para asfixiar. Luego podemos mencionar el matalión, que es una llave que se aplica tomando la espalda del oponente y ejerciendo una fuerza lateral en las arterias, acá en la parte del cuello, produciendo de que no fluya la sangre hacia el cerebro y un desmayo repentino del oponente. Luego podemos hablar de otros tipos de estrangulamiento, como son el triángulo de brazo, que se puede aplicar desde el piso o de pie, que no es nada más que introducir el cuello y el brazo del oponente de esta manera y ejercer una presión a tal de que se produzca un efecto similar al del matalión. Igual pasaría con el triángulo desde la guardia o de la montada, que se puede aplicar comúnmente en las peleas de artes marciales mixtas, que es introducir también un brazo y parte del cuello del oponente en medio de la pierna, ejerciendo una presión y produciendo un desmayo en el oponente luego que se ejerce la técnica con efectividad. Perfectamente una señorita que aprenda las siete técnicas antes mencionadas, podrá defenderse de cualquier agresor sin importar su tamaño y su fuerza, siempre y cuando la técnica esté bien aplicada. No es necesario saber de artes marciales para aprender a defendernos, aunque es una buena idea. Yo sin tener ningún conocimiento previo de esta disciplina, logré realizar las siete técnicas. Ahora te toca a vos observarlas y aprenderlas.